Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, a todos los presentes y a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Como lo señala el programa Ética y Responsabilidad Social de la Organización Mundial del Turismo en su página web oficial, marco fundamental de referencia para el turismo responsable y sostenible, el Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto de principios concebidos para orientar a los principales actores del desarrollo turístico. Dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas por igual. Su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades alrededor del mundo. Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, su reconocimiento dos años después por las Naciones Unidas, alentó abiertamente a la Organización Mundial del Turismo a promover el cumplimiento real de sus disposiciones. He de resaltar que los 10 principios del Código incluyen los componentes económico, social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo, y entre ellos se destaca el derecho al turismo. En ese orden de ideas, como acertadamente lo señala el doctor Miguel Carbonell en uno de sus estudios, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 tiene como uno de sus ejes estructurales la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con todo lo que ello supone, recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno con rango constitucional. Pero también reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia que ha sido reconocida por el Estado mexicano, entre muchas cuestiones. Asimismo, en su opinión explica que se dio a conocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a cambiar la forma de que lo entiende e interpreta el derecho mexicano, resuelta por el Pleno de la Corte en diciembre del año 2013. En ella se señalan dos cosas de la mayor relevancia, que en México las personas tenemos los derechos que nos concede la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales. Pero además se establece que entre esas dos fuentes de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de bloque de regularidad constitucional dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora. Compañeras y compañeros, muchos hemos legislado en materia de turismo y muchos se han legislado. Sin embargo, en ningún ordenamiento jurídico se ha reconocido explícitamente el derecho al turismo. En el PRI coincidimos plenamente con el dictamen que hoy se está considerando pues creemos que el derecho al turismo debe entenderse como un derecho social, consecuencia lógica del derecho al descanso. En el Plan Nacional de Desarrollo se concibe al turismo como una herramienta para crear empleos e incrementar los mercados. Por ejemplo, el 87% de la población que vive en municipios turísticos, de acuerdo con el CONEVAL, tiene un nivel de marginación muy bajo. Mientras que las cifras equivalentes en los municipios no turísticos es del 9%. Sin duda, el turismo es un detonante para el crecimiento económico de nuestras regiones. Hoy en día el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado una campaña de posicionamiento denominada Viajemos Todos por México, la cual ha dado abundantes y buenos resultados. Se trata de una campaña ambiciosa que además de resaltar los destinos turísticos, abre paso a la inclusión de las economías locales. Y por lo tanto, en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor, porque así lo propusimos en nuestra Plataforma Electoral 2015, señalando la necesidad de impulsar la consolidación de nuestros destinos turísticos. Es cuanto, diputado presidente.